¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? Esta historia comienza unos años antes. Puedo confiar en ti. Por supuesto. Todos esos que ves aquí, todos confían en mí. Me convertí en correo belga. Moví a dinero negro de Madrid a Bruselas. No te acerques a mi hija. Empresarios, banqueros, políticos, constructores. A todos les unía lo mismo. La Costa del Sol es el puto paraíso. Y también sabemos que nadie entra en el paraíso sin el permiso de San Pedro. Siempre apuestas tan fuerte. Yo lo quiero todo. Te has metido con mis clientes, así que ahora atenta a las consecuencias. No paras, ¿eh? Hay que ser amigos hasta del diablo. Ocaña que si el plan de urbanismo, venga. Ocaña que si un campito de golf, eh, cojones. Nos va bien. Nos va de puta madre. Y no puede irmeo. La vida puede ser maravillosa. ¿Y este niño, Lucía? ¿Quién es este niño? Está limpio. Aunque siempre hay alguien dispuesto a jodértela. Sois correos en el tráfico de divisas, en el blanqueo de capitales. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.